Hola amigos, miren, aquí estamos en la cocina de Wings Army, ahorita les voy a dar unos datos, si se fijan, tienen desde lo que son los aderezos para preparación, hasta lo que son las alitas, vean como las está preparando con mucho cuidado, estos son los aritos de aros de cebolla, y están muy ricos, y esas son las alitas, se están tremendamente ricas la verdad, son de mis favoritas, la verdad es que sí tienen buenos sabores, y aquí vemos toda la cantidad de ingredientes que utilizan en la cocina, la primera parte como siempre pues es, si es un restaurante pues podría ser también la cocina, y pues veo todo lo que se le pone, ya son diferentes tipos de alitas o son las mismas? No, esos son orígenes, esos son cebollas. ¿Origin? Original. Original y hawaianas, y tienen su apio, y su cenobre, y sus papitas, y sus... ¿Estas cómo se llaman? De queso, ¿verdad? De queso. De queso y cebollita, ¡ah! Está riquísimo. No, pues sí, la verdad es que pues van a entregar el platillo, y pues le vamos a poner pausa. Y aquí es donde están las freidoras, ¿verdad? Ay, perdón. Aquí están donde están las freidoras, y todos los demás alimentos, las alitas, las papas, y pues están sí todo, tanto las aguas, para que esté más rica la comida, que se vea todo puro así, así ya preparado. Ahí tienen como... ¿Ustedes mismos generan los aderezos? ¿Ustedes mismos generan los aderezos? Sí, echéis a los aderezos, para. Ah, ok. De hecho ellos mismos generan los aderezos, es lo rico. Y pues, para que vean que está genial y todo, y... Pues sí, ahí sí falta algo, hay... hay materiales. Y pues la verdad es que no les falta, yo creo que nada, tienen queso y todo. Y jarabe, tienen tocino, tienen todos los alimentos, tienen los... Groutons, de croutons, que es como un... Como una pelotita de trigo, o de bolita de... Sí, ¿verdad? Groutons. Sí, son los ingredientes para las ensaladas. Para las ensaladas y todo. Sí. ¿También manejan ensaladas, sí, verdad? Sí. Ah, ok. Sí, pues... La verdad es que como les mencioné, miren, así preparan la comida. Y son amantes de la gastronomía. Le ponen una bolita de aceite y... Le ponen sus demás, este... Bueno, la sazonan. Es con pimienta y esa va a ser una hamburguesa, creo. Y... Está riquísima. Bueno, a mí las que me gustan son las de portobelo, o las de pollo, las de... Pero no sé... Bueno, esas son de otro... De otras... Recetas. Esta es, como les digo, Wings Army. Es importante que les mencione esto. La señorita me dijo que Wings Army, al contrario de todos los demás... Consideran, o de todo lo que los demás piensan, Wings Army es una franquicia de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México. No es estadounidense. Es 100% mexicana. O sea, es una compañía mexicana. Es una empresa, un restaurante mexicano. Esta señorita... Nos dio esta información. No sé si quieran... Déjenme lo corroboró para decirlo en inglés, un poquito. Ok, bueno, miren amigos, pues aquí tenemos unas fotos de algunos aviones. De unos maletines y de los lámparos. GOLF WAR, el logo de la guerra. GOLF WAR, el logo de la guerra. GOLF WAR, el logo de la guerra. Y pues la verdad es que ya vamos. Si se fijan, este es... Como es el interior de un Wings Army. Que es más bien así como que parece un búnker. Tiene los hermanos. Tiene... Sus... Sus demás componentes. Tiene sus televisiones. De alta definición. Es un... Vean sus cascos. Sus... Sus demás herramientas. Sus sillas son como que de acero. O sea, se toca el metal. Y tienen también para reposear, para no lastimarse la espalda. También tiene el... El asiento, el acolchonado. También la base es de metal. Tiene una estrella. La mesa también es de metal. Es creo que inoxidable. Va a ser inoxidable. Este... Y se ve, la verdad. Como ustedes pueden apreciar. Todo lo que son los componentes. Y... Pues ya serían así todos. Tienen algunos gastales. Lo que son coronas. Tienen lo que es la... La catina. La petalbar. Y tienen lo que es este... Para... Algunos que quieran estar ahí. Y también tienen... Ah... Lo que es un famoso... Bueno... Otras zonas. Las alitas. La cortesía. Y todo lo demás. Y lo que sería... El soldado famoso de Winx Army. Este... La verdad es que sí se deberían de animar. Y... Pues... Déjenme grabar por allá afuera. Miren. Aquí está lo que es Winx Army. ¿Te ves, Winx? Y... Y aquí está el símbolo. Aquí están las... Las palabras. Y... Y... Nos dan... Nos menciona... Nos menciona... Bueno... También este... Que es este... Las mejores salitas. Winx Army. Está sobre puente en el vidrio. Y la verdad es que está... Está en una plaza. Que como les voy a dar referencia. Está enfrente de Pizza Hut. Entonces pues... Está enfrente directamente de Pizza Hut. Y de... Aguamería. Y Marisco es la quinta. La quinta. Está prácticamente en una plaza que está... Si se fijan aquí está Winx Army. Está en una plaza lo que es al lado de... El Bebe Leche. El Museo Interactivo Bebe Leche. Y pues es directamente esta plaza. La primera que viene. O sea la primera que está entrando. Aquí tenemos Tifty. Que es que me de lados. Es lados estadounidenses. Y pues la verdad es que... Pues aquí es Winx Army. Tiene también área para... Para donde está área libre. Donde hay más ventilación. No sé si es para fumadores. Y área cerrada. Y pues la verdad es que pues... Ya eso sería en sí todo. Y pues al menos lo podremos checar después. Y pues... En sí es lo que quería que viéramos. Lo que pudiéramos observar. Poder ver que... Es una compañía que maneja litas. Y que tiene mucho reconocimiento. Yo creo que está dentro de la top. O de las mejores. Muchas gracias. Gracias amigos. Y recuerden. Compren comida mexicana. Compren comida que esté de franquicias. 100% establecidas en Durango. Apoyen a las compañías locales y extranjeras que se vienen a establecer aquí en Durango. Y muchas gracias. Just for our insurance about Wings Army. The best Wings company. Yes. It's just 100% mexican enterprise. It provides Wings. As you know. It sells this kind of merchandise. And now. This kind of restaurants are everywhere and worldwide. We are proud of you. Like Mexican restaurants company.